El motorcito, nunca mejor dicho, de este Colonia, el Iskiri, el tunecino. De Ligt, Upamecano, se equivocó Upamecano, recuperación de Cainz, atentos que se viene, Linton Maina, canalizándolo para que se abra un poquito el juego, allí está en la marca Kimmich, a cuidar la pelota por allí, Selke, buena recuperación y mirá la dedicación hasta donde llegó Thomas Müller para defender. Sí, que además es el que juega más suelto, juega libre, eso le permite asociarse por dentro y por fuera como en esta con Sané. Es un 4 contra 4, Leroy Sané, lo demoró demasiado, se la llevó a domicilio a Coman, espera a Gnabry, sigue Coman... Gol de Kingsley Coman, Leroy Sané se la llevó a domicilio, el resto lo hizo el francés, Coman abre el marcador a los 8 minutos, anota Thomas Tuchel, los hinchas del Bayern desean que allí en Dortmund nada esté sucediendo. Por ahora, aquí en Colonia, está ganando el Bayern Múnich 1-0. Qué golazo, qué golazo que empieza con la recuperación de Thomas Müller en propio campo. Él distribuye la contra, se asocia por dentro con Sané, qué bien ocupó las calles. Coman recibe, lo usa Nabry, nunca lo tuvo en mente para el pase, qué golazo, qué bien ubica el remate. Pegan la cara interna del palo izquierdo de Juave y se le mete, era imposible. Siempre estuvo fuera de margen para el arquero, qué golazo del francés Coman. Señores, el Bayern hace su trabajo, el Dortmund por ahora no gana, así que a esta hora del sábado el Bayern sería el campeón de Alemania. Será el minuto a minuto en la voz de Jorge Barabale, claro está, porque también habrá que estar pendiente de los descensos. Es una fecha que nosotros acá nos comete el campeonato, claramente, para un Bayern Múnich que ha tenido semanas, semanas, una temporada rara, ¿no? Desde la destitución de Nagelsmann, el reemplazo de Thomas Tuchel, de cómo se dio la salida Nagelsmann principalmente. La mano es clara, sí, es adentro. Lo cantó Jorge Barabale, que era adentro, y sí, claro que sí, el Bayern empieza a sufrir. Festeja el Colonia y ni te cuento lo que se está viviendo del otro lado en el Dortmund. Minuto a minuto, segundo a segundo. Increíble la irresponsabilidad de Nagelsmann. Bueno, Mechi Margalot va a relatar el penal que puede significar el título del Dortmund. Decíamos, el Bayern acelera, tuvo tres claras en los últimos cinco minutos para no sufrir. Los pies de Ljubicic pueden definir la Bundesliga. El pie derecho de Ljubicic. El pie derecho de Ljubicic. El mano a mano frente a Schoenberg. Ljubicic, gol. Gol. Gol de Ljubicic. Ha empatado el Colonia. Festeja el Borussia Dortmund. Colonia 1. Bayern 1. Señores, no le falta nada a esta definición. Era penal, corrigió la tecnología. Menos mal que tenemos la tecnología. Porque si no estábamos ante una injusticia tremenda. Remate cruzado del austríaco Ljubicic. No adivinaba Sommer. Señoras y señores, a esta hora, este gol de Colonia. Pase lo que pase con Dortmund. Le da el título al equipo de Terzic. Ya me lo decís. Y atentos que se viene Leroy. Tiene Leroy. Le sobra a Nabry. Sigue Sané. Sané, sale. Suave. La atajada para el Borussia Dortmund. Ya me dirá si se lo dedica después Marvin Suave. Hasta la camiseta parece del Dortmund. En ataque, claro que sí. Se viene Nabry. Aquí está Nabry. Atentos que lo tiene a Musiala por allí. Este es Musiala. Gol. Qué barba. Gol. Gol del hombre de los dos dígitos. Musiala. Ingresó para esto. Festeja el Bayern. Bayern Múnich. Le gana al Colonia 2 a 1. Infartante. Si usted está enfrente al televisor, es infartante este partido y esta definición. Señor Jorge Barabale, todo suyo. Busco el guión de esta película dramática. Esto es digno de un Oscar. Esta definición de la Bundesliga. Señores, así se estaba viviendo. Así sufría Salihamitsic. No entendíamos en toda la transmisión con Mechi por qué no estaba en la cancha. Jamal Musiala recibe. Jamal Musiala recibe. Acaba de entrar por Goretzka, que había entrado un rato antes. Musiala recibe de Nabry. Controla, gira y el jugador más importante del Bayern en la temporada, que no estuvo en cancha en gran parte de este partido, le da el gol. ¿Lo salva Salihamitsic? ¿Lo salva el Bayern? No lo sabemos, porque pasó de todo y a esta hora Bayern vuelve a ser campeón. A veces uno no entiende por qué nos gusta tanto esto. Bueno, días como este siempre nos dan la razón. Ahora sí, el envión anímico para los hinchas del Bayern Munich, Jamal Musiala. Llegaba a este partido con 11 goles y 13 asistencias. Súmele una más. Ahora a Musiala, que terminó ingresando para anotar por ahora el gol del título. Cinco minutos más. Bueno, amarilla para Telemans por el corte de la jugada. Se estarán jugando cinco minutos más. Y con el celular, para mí, no se está viendo, ¿no? Está pendiente de lo que suceda. Mirálo, Müller. Piensen, piensen, piensen que depende de nosotros. Qué barco. 12 goles con este y 13 asistencias. El otro día nos tocó hacer el Atlético Madrid y hablábamos de las dos cifras en goles y asistencia de Antoine Griezmann. Bueno, hay que remontarse en las grandes ligas al joven Musiala. Tan solo 20 años. El ex Chelsea que por ahora le está dando el campeonato. A ser inteligentes. Le pide Thomas Tuchel, le piden desde el banco. Se viene el Colonia. Ya hemos consumido el primero de los cinco minutos adicionados. Devuelve Upamecano a buscar la Chupo Motín, que no podía. Y se viene el Colonia. Upamecano deshaciendo ese balón. Tendrá que dejar todo Tel defendiendo cada una de las pelotas. Lo mismo que Chupo Motín. Ahí está el envío largo de Chabot. En lo alto, ganando de Licht. La pelota que queda flotando por allí a colaborar Kimmich. Reventándola Cancelo. Rebota en Martel. Devuelve Cancelo. Aquí está Skiri. Y atentos con esta. Nabri que se la dejaba Kimmich. Que se la lleva puesta y tiene que aprovechar este ataque. Abierto por el sector izquierdo. Aparece Tel. Y se viene Tel. Y se viene Tel. A colocar. Había posición adelantada. Todo invalidado. Será saque de arco, señor Jorge Baravale. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A ver. Hay momentos donde la explicación estratégica de un partido queda corrida. Bueno, este es el caso. Porque yo creo que los dos entrenadores hoy movieron mal sus fichas. Las que sacaron, las que pusieron desde el banco. E insisto, Musiala. Quizás el gran acierto en todas las variantes que hizo Tuchel le está dando la Bundesliga. Entrando por Goretzka que había ingresado en el segundo tiempo. Por Gravenberg. Es una locura este partido. Es una locura esta definición. Bueno, ¿quién le va a decir algo a todos los jugadores pendientes de sus celulares, pendientes del Dormund Mainz? Que por ahora sigue ganando 2 a 1. Claro. Sí, sí. El partido sigue siendo este. Porque depende todo de un gol de Colonia. O sea, ahora, al no poder revertir el Dormund su partido, lo que le queda es esperar en estos 2 minutos y medio un gol de Colonia. Pavard que hará todo lento cuando sabe que se acercaba Jablonski para una advertencia ya con ese lateral. Benjamin Pavard, el hombre surgido en Lille para hacer ese lateral que va a tardar una eternidad. Va a charlar con todo el mundo. Ahí está. En lo alto, la peina Chopo Moting. Caía Tell. El rechazo de Chabot. El anticipo de Upamecano. A buscarla por allí Tell. Hay infracción y se hará todo lento. 93 a 2 minutos de consagrarse campeón el Bayern Múnich. A 2 minutos de gracias a cómo acaricia la pelota porque no le pega Musiala. La acaricia a 2 minutos. De levantar su undécima liga de manera consecutiva. No hay que adelantarse. Todavía falta una eternidad, Jorge Barabale. Muchos que se suman dirán, bueno, ¿por qué lo sufre así el público de Colonia? Recordemos que en los últimos años ha habido una relación muy cercana entre los dos clubes. Y que incluso si Colonia, si el Dortmund era campeón, Colonia cobraba un dinero importante como parte de la operación de Modest que se hizo a principio de año. Pavard tendrá que dormir ese balón en zona ofensiva. Y atentos al contragolpe. El conjunto de Thomas Tuchel. Allí está Pavard. No se debería pasar Musiala. Esa es mi indicación. El rechazo. Intentando peinar esa pelota. Devolviendo Musiala. El balón aéreo. Ganando por el francés. El lujo de Chopo Motting. Leroy Sané levantando la patita. Pitar reventando Martel. Y a jugar del otro lado en la línea lateral. ¿Qué dice? ¿Qué dice Thomas Müller? Usted que habla alemán. Qué bárbaro. No, no, no. Es una locura. Es una locura. Me parece que le estaba contando al resto que anularon un gol del Dortmund ya en el final. Pero insisto. Todo pasa acá. Ya el Dortmund no le da para hacer dos goles. Lo único que lo salva o que lo podría salvar es un gol de Colonia. Vengan, vengan. Acérquense, dice Thomas Müller. Acérquense que estamos cerquita. Pero tendrá que congelar este ataque. A buscarla. A Mecano. Derechazo largo del francés. Se desvanece por la línea de fondo. Reposición. Desde el fondo. Para Schwabe. Termínelo, le dice Sven Gablonski. Termínelo al juez. La cámara que se queda con Musiala. Ahora sí. Damas y caballeros. Señoras y señores. Niños y niñas. Bayern Múnich. Campeón de la Bundesliga. Dependían. De que pierda el Dortmund. De que empate el Dortmund. Que todavía no ha terminado su encuentro. Ya lo festejaron. Ahora sí terminó el Borussia Dortmund. Ya estaremos sabiendo. Está festejando el Bayern Múnich. Con lo cual. Claro. Están esperando el final. Están esperando el final. Hay cámara. Hay Skype. Hay llamada de WhatsApp. Hay video. Hay todo. Hay campeón de la Bundesliga. Sí, sí. Dice Thomas Müller. Sí, sí. En lo más alto. Consagrándose. Infartante. Bayern Múnich. Campeón de la Bundesliga. Un décima liga ganada. De manera consecutiva. Necesitaban que el Borussia Dortmund no gane. Necesitaba que el Borussia Dortmund. Nosotros ya pusimos el Graf. Necesitaba que el Borussia Dortmund no gane. Esa es la realidad. Porque si ganaba, dependía el Borussia Dortmund. Todavía no hay pitido final entre el Borussia Dortmund y el Mainz. Están pendientes. Empatar. Acaba de empatar el Dortmund. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Igual te ve decir algo. Terminó. Ahora sí. Terminó. Empató el Dortmund. Campeón, lo decíamos. Dramática, dramática. Infartante la definición. Qué bueno. Bayern Múnich. Campeón. Necesitaba ganar el Dortmund. Dortmund empató en su cancha 2 a 2 frente al Mainz. Tenía que ganar el Bayern Múnich. Lo hizo con un golazo de Musiala. Lo hizo Thomas Tuchel. Lo hicieron los jugadores. Bayern Múnich. Undécima liga ganada de manera consecutiva. Bayern Múnich. Campeón, entonces. Estamos viendo el infartante final de lo que fue el encuentro entre el Dortmund y el Mainz. Bayern Múnich. Veíamos la desazón de lo que sucedía del otro lado. Es que con el partido 2 a 2, Mechi, ¿tuvo la chance para ser el tercero? No, increíble. Ha sido una locura esto. Ha sido una locura. El Dortmund dependía de sí mismo. El Bayern dependía solamente de ganar y esperar. Ganó y esperó. Bayern Múnich. Una vez más. Campeón de la Bundesliga. Tercera vez en su historia que el Bayern es campeón viniendo de atrás en la última fecha. En 1986 le arrebató el título a Stuttgart. En el año 2000 al Leverkusen. Leverkusen llegaba puntero y perdió con un equipo ya descendido. Bueno, tercera vez que el Bayern es campeón viniendo de atrás. Nadie puede creer cómo se le ha escapado al Dortmund. Esta Bundesliga. El fútbol nos sigue entregando capítulos verdaderamente maravillosos. Una temporada que parecía ser oscura para el Bayern. Leverkusen se cierra con el gol.